¿Cómo están? NTV, soy Luna Yon, te saludo hoy. Y justo para recibir este 2018 con mucha energía, siempre positivos y sabiendo que todo nos va a ir muy bien, así que hay que pensar que va a ser excelente este 2018. ¿Qué cabalos nos recomiendas? De repente para atraer la prosperidad, el hogar, el amor, el dinero. A ver, para atraer la prosperidad, ya sea amor, ya sea negocio, o sea, la salud. Lo primero que yo recomiendo es limpiar toda la casa en el 2018. 2018, es decir, botar todo lo que ya no sirve, botar lo viejo, lo que está acumulado, porque yo les recuerdo que las cosas que no botamos están siempre ancladas al pasado, así que es momento de romper los papeles, botar la ropa, y una vez que tengamos ya la casa limpia, vamos a utilizar algo que es muy fácil y van a encontrar en su cocina, que son los limones. Los limones que vamos a utilizar de diferentes formas. Número uno, como método de limpieza, limpieza para la casa. Vamos a coger un limón por cada espacio de la casa. Entonces, vamos a colocar un limón escondidito en una esquina de la sala, vamos a colocar otro limón escondidito en una esquina de la cocina, y así vamos a ir yendo al baño, a los dormitorios, si es que tienen un patio, una lavandería, y los vamos a dejar ahí durante una semana. Es decir, vamos a empezar el día sábado y vamos a pasar las 12 de la noche del domingo hasta completar la semana, y luego de eso sacamos cada limón del espacio en que lo dejamos y simplemente lo botamos a la basura. ¿Qué hemos hecho aquí con este limón? Recoger todas las malas energías de todo el 2017 de la casa en donde estamos. Luego lo que vamos a hacer, coger tres limones en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo vamos a pasar por todo el cuerpo, empezando por la cabeza, los puntos principales que siempre les recomiendo, las manos y la planta de los pies, para movilizar el dinero y sobre todo para ir a nuevos proyectos. Después de que nos hemos pasado los limones por todo el cuerpo, los botamos a la basura, pero inmediatamente vamos afuera a la calle y los dejamos en la calle. Y dos, también podemos utilizar esto como método decorativo. Esto sí, para que siempre se quede la energía buena en la casa, ponemos una copita como este en un espacio, en tu oficina, en tu sala, en tu dormitorio, donde estés, lo dejamos ahí y vamos a eliminar los limones cuando ya se hayan malogrado. Botamos a la basura y volvemos a renovar los limones para la energía. Otra cámara que yo tengo, por ejemplo, utilizar miel de abeja. Miel de abeja o azúcar rubia con agua. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bañarnos con la miel de abeja. Echarnos la miel de abeja de la cabeza hasta la punta de los pies. Esto sí, el día sábado, no el día domingo. El día sábado para recibir el domingo, obviamente, con energía renovada. Te enjuagas normal y no pasa nada. Y si es agua con azúcar, después de tu baño normal, te echas un poquito de agua con azúcar al cuerpo para que también puedas mentalizar que venga el dinero, que venga el amor y que se mejore tu salud. Otra cosita que no te puede faltar en la casa, las velas. Puede ser una vela de color roja como esta, puede ser una blanca, puede ser una azul. En realidad las velas son del color que tú prefieras, el color que te llame, que te guste. En este caso yo he puesto uno rojo porque yo pienso que nosotros podemos empezar el 2018 con mucha energía y con mucha fuerza. Así que si has estado un poco caído en el 2017, actívate con el color de la vela roja que te va a dar mucha luz para este 2018. Y para finalizar, tenemos cintas de colores, que también son fáciles de encontrar de repente en una librería y que puedas utilizar colores como el celeste, como el dorado, como el morado, como el blanco, el naranja, el verde. Y lo que vamos a hacer es atraer todas las cosas positivas dentro de planos de estudio, el amor, de dinero, prosperidad, salud, movimiento, viajes, todo lo que tú quieras que llegue. Y no olvidarse que lo más importante dentro de las cábalas, teniendo la mente positiva también es la fe. Yo tengo un angelito, en este caso este es el arcángel Uriel, la representación del símbolo dorado que nos está iluminando durante todo el mes de diciembre y enero. Así que a creer, a confiar para que las cosas funcionen en este 2018. ¿Qué predicciones das para este 2018? ¿Una política, de repente el espectáculo, el deporte? ¿Qué se viene para Perú? Bueno, en el tema de la política, el Perú va a seguir movido casi hasta abril y mayo. Esos son los meses más fuertes, más movidos, que quizás van a haber mucho más conflictos, que ya empezamos con el tema de las marchas, van a haber de repente algún tipo de problema causado por algunas muertes o algunas cosas que van a seguir de más. Pero hay que recordar una cosa que es importante, que todo es superado. El gobierno va a empezar a acomodarse, hay situaciones que va a hacer el presidente de la república que de alguna manera no va a querer quedar mal y a pesar de las dificultades, las cosas van a acomodarse para él porque igual el mandato lo va a continuar. Así que a tener tranquilidad y calma porque es justamente el año de la conciliación. ¿En el tema del deporte? Bueno, en el tema del deporte, si nosotros hablamos del fútbol porque estamos yendo al mundial, los chicos van a viajar y de alguna manera nos van a dejar bien. No siento que ganemos un mundial o que lleguemos a finales, ¿no? Porque nos falta todavía un poquito más de trabajo. Tenemos el mago al revés, que es justo estar un poquito más esforzándonos. Pero hay que ser un poquito, aparte de optimistas, realistas, porque estamos competiendo con países muy importantes. Pero los vamos a recibir muy bien como tiene que ser. Y en el tema del espectáculo, ¿hay alguna sorpresa? ¿Un embarazo? ¿Un casamiento? ¿Más juicios? Mira, yo creo que las sorpresas que hay en el espectáculo más son rompimientos que compromisos o matrimonios, ¿ya? Porque yo pienso que las personas que están unidas, normalmente vamos a ir descubriendo que van a ir terminando. Por infidelidades, las más conocidas, y algunas porque el amor obviamente no está, si es que han habido reconciliaciones con algunas parejas que conocemos, no se les ve terminando tan bien. Y la muerte, obviamente, de una persona, hay un personaje, hay un hombre que tiene la tendencia a partir, ¿no? Pero es una persona que ya está enferma. Ok, Lunita, ¿manda tus redes sociales para que te busquen? Bueno, sí, a mí me pueden encontrar a través de Facebook e Instagram de Luna Aiyon y sobre todo al 989956644 para poder hacer las consultas y las limpiezas personales para todo este 2018. Manda un saludo a los chicos de NTV que tengan un bonito feliz año. Bueno, sí, yo les deseo un feliz año a todos los chicos de NTV, a todas las personas que compartan siempre este video y a todos los que están interesados en algunas cosas como estas, como las cábalas, las predicciones, que la pasen muy bien y recuerden siempre tener la mente positiva, ser optimistas porque todo se puede cumplir. Ya lo saben, a creer para poder crear. Gracias. Gracias. Gracias.